Muy buenas tardes a todos los cundinamarqueses, estamos con el señor Wilson Jiménez hoy, colaborando con el Instituto para la Recreación y el Deporte y todos los ciudadanos del departamento, estas personas que se dedican a labrar la tierra a través del cultivo de la papa y que a través de nuestro gobernador y su iniciativa es la venta de la papa en la salida de los claves. Tenemos que ser buenas papas, tenemos que ayudarles a ellos, tenemos que comprarles. ¿Cómo le ha ayudado a esto? Nos ha colaborado y pues gracias de todos modos a todo el activista que nos colabora. En Colombia somos una sola, porque pues igualmente nosotros estamos tratando de salvar algo de lo que invertimos en nuestras cosechas, porque el apoyo que en estos momentos tenemos es ustedes y los que nos compran la papa. Muchas gracias. Gracias don Wilson y gracias a todos ustedes. Más de 300 bultos están en este camión y lloviendo las personas nos están haciendo el favor de comprar. Muchas gracias a todos, un saludo especial de nuestro gobernador Nicolás García. Gracias.